los otros implicados en el escándalo de la hongra cuando hablarán en medio del escándalo de la hongra ya decidieron hablar olmedo lópez isney de pinilla sin embargo llama la atención el silencio de víctor mesa el otro subdirector de la entidad que hasta ahora ha quedado fuera del radar también genera interrogantes lo que tenga que decir luis gómez pimienta quien fue el gerente especial de la guajira y que renunció a ese cargo antes del escándalo hay muchos personajes más en lo que sucedió con la hongra que deberían contar todo lo que saben romperán su silencio